Patrocinado por Corona Familiar Maldita sea, mira Yo te digo que te pudres, maldito Púdrete, maldito Púdrete, maldito Púdrete, maldito Ya deja de ser tan real Dame una buena rola Y ya sabemos que tu ropa está bonita No me malviajes con tus tracks Hoy no quiero escuchar tus quejas Hoy no quiero tu gorra plana Ni tu sello en tu playera No quiero tus videos rapeando en la banqueta No quiero tu trabajo a medias y a duras penas Pero que bella y también que nena Que paro le hace la autotune a tu voz de sirena Si no quiero escucharte ni verte Tampoco saques disco No satures la red y ahógate con los tuyos Con tu pisto Ya sabemos que lo sabes ponchar Y que te gusta de a madres la Mari Ya sabemos que tus paris son las más nasty ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? ¿Diferente o algo así? ¿Y a mí qué? No te quiero encima de mi nombre si no más no vales verga Si eres otro que compra el beat para vendarle cualquier letra Si eres de esos que lame huevos y después se la come completa La juntas en mi cuenta No quiero mamar de tus tetas puerca Nunca estuve tan seguro como hoy Que quiero la mercoca de las tetas de esa abuela Y que la morena aquella me role la tacha que trae en su lengua Me caga no haber nacido en los noventa maldita sea Que te ladren los perros cuando cantes Que no se parezcan tus letras a las del commander Que no repitan ni repitan ni repitan que son calle Si la calle yo la piso diario y con las mismas Nikes Súbelo el estereo negro Me revienta las bocinas moreno Súbelo el estereo negro Me revienta las bocinas moreno Otra vez te la amaneciste, ya lo dijiste Otra vez tu estúpido Dios perdonó lo que hiciste Otra vez no me importa, por mi muérete Y así nos deshacemos de tus lentes de siempre Ya tumba del rollo y limpia tu libreta Ya chale con las rimas chatas y puñetas Ya váyanse en infierno y quémense junto a Tupac Hoy no quiero tu rap, dame algo más Por más obsesionado que estés No eres ni serás del cutanclam Poncha mis canciones y conviértete en mi fan Dame el micrófono muchacho Y ponte a estudiar, ponte a trabajar Dame mi cerveza bastardo Cómprame una cerveza bastardo Que yo recuerde que siempre quise ser un chamaco bastardo Lo que soy ahora negro solo, que más bastardo Wow wow wow, JPJ, JPJ, Watt Vida de cholo y no es por siempre, nomás un rato Lo que soy ahora morena, solo, que más bastardo Wow wow wow, JPJ, JPJ, Watt Que yo recuerde que siempre quise ser un chamaco bastardo Lo que soy ahora negro solo, que más bastardo Wow wow wow, JPJ, JPJ, Watt Vida de cholo y no es por siempre, nomás un rato Lo que soy ahora morena, solo, que más bastardo Wow wow wow, JPJ, JPJ, Watt Vida de cholo ¡No!